¡Ajá! ¡Bailarina oriental! ¡No! ¡Mi sala huele mal! Si algo en su casa le huele mal... Señor Honguito, Señor Honguito ¡Elimina el mal olor rapidito! ¡Señor Honguito! Señor Honguito, el deodorizador de ambientes con cuatro novedosas fragancias Para que en su hogar se respire un gato ambiente ¡Siente! ¡Nuevo Señor Honguito! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete!